Hasta última instancia debieron acudir directivas de la clínica Magdalena para determinar el cierre de servicios a pacientes de SaludCop. Cabe recordar que actualmente existe un contrato con SaludCop en el cual atendemos servicios de tercero y algunos de cuarto nivel, pero dado lo que es el cierre de servicios, a excepción nuevamente hago hincapié en las urgencias de ley, la invitación es el llamado a todos los usuarios que son alrededor de 65 mil en la ciudad de Barranca Bermeja, se acerquen a la EPS para preguntar cómo va la situación y la EPS debe remitirlos o dirigirlos hacia un instituto, hacia una IPS que pueda prestarle los servicios en estos momentos. La decisión fue tomada por el alto costo que adeuda la empresa SaludCop a este centro asistencial. Estamos hablando de una cartera aproximada a diciembre de 31 de 2014 aproximadamente unos 1.500, 1.600 millones y en lo que va a ocurrir el 2015 de enero hasta agosto alrededor de unos 6 mil millones de pesos. Esos 6 mil millones de pesos están distribuidos en parte como cartera, un monto alrededor de unos 3 mil que está para pagar y otra que encontramos con gran sorpresa que no coincide con los rubros que nosotros tenemos. En otras palabras, se puede dar a entender de que han estado retrasando los pagos, la radicación que hace la entidad y ya como el reconocimiento que hace la EPS para el pago, hemos visto que hay facturas desde enero hasta agosto que hasta ahorita en agosto han venido a reconocer. La clínica Magdalena respeta los derechos de ley frente a la prestación de los servicios en urgencias los cuales serán atendidos.